¿Qué es el básquetbol de Culiacán? El básquetbol competitivo, el básquetbol selectivo, la falta de apoyo por parte del Instituto Municipal del Deporte, que realmente sabemos que el Comité Municipal de Culiacán no cuenta con un presupuesto específico, sino que se les da el apoyo cuando realmente se necesita, que tengo entendido que es muy poco, demasiado poco te puedo decir, no tenemos una Olimpiada, no tenemos una competencia donde fugiarlos. Nuestras selecciones de Culiacán salen prácticamente de los coach de Ademeba, que ya tienen tiempo trabajando con sus jugadores, un visoreo de las competencias de escuelas particulares, de los campamentos que se hacen en los distintos rubros, del apoyo de los coach incondicionales, como es el caso de Pedro Leal Aldapa, de César Ochoa, del mismo Luis Solís, de los coach del Instituto Chapultepec, el profesor Alfredo Honorai, que realmente están con nosotros trabajando prácticamente de gratis y durante todo el año. Es por eso que el básquetbol de Culiacán sigue existiendo y si no viene, no tiene el primer lugar, ha dado prácticamente un resultado. Oye, Balta, el tema también, platícanos un poco, sin adentrarnos mucho, porque la historia es muy grande, ¿no? Pero esa problemática del básquetbol a nivel nacional, que viene dividiendo el básquetbol desde a estados, municipios, donde es Federación y Ademeba, platícanos un poco, porque Ademeba es reconocido por CONADE, por el COI, y se supone que es el órgano rector del básquetbol en México. Sin embargo, la Federación Mexicana de Básquetbol aún dice que el tema legal les favorece a ellos. Pero síguenos un poco cómo es que está el tema este. Pues mira, nosotros como Ademeba prácticamente hemos seguido trabajando, no nos hemos detenido, sea quien sea el reconocido, sea quien sea la autoridad, nosotros somos los que tenemos el compromiso de mandar nuestras elecciones a eventos internacionales. Este, el caso es que nunca se ha quedado mal ante FIBA, por eso es que hemos protegido el reconocimiento que Ademeba sea el enlace México-FIBA para nuestras competencias internacionales. El apoyo de la CONADE acaba de iniciar. Tenemos prácticamente lo que va de este año, en donde nos han estado apoyando con las instalaciones, con competencias. Este, de la Federación, pues es otra parte que hace básquetbol. Realmente nosotros como Ademeba no estamos peleando, estamos agradecidos porque hacen básquetbol. Este, y ese no sería el problema. El problema somos las personas que estamos detrás del escenario, las que estamos abajo, que queremos agarrar una etiqueta para gozar de esa, de esa posición. Sí, de esa posición para poder hacer nuestras competencias, generar un recurso, este, presumir o bloquear eventos de calidad y selectivos. Bueno, Walter, y el tema de las ligas de básquetbol en Culiacán, ¿no? Ahí hablábamos afuera del aire y hablábamos de una… que se ha convertido prácticamente en un negocio, ¿no? Es una forma de hacer dinero a diestra y siniestra por varios organizadores. Sí, mira, nosotros, este, prácticamente de los municipios nos alejamos, este, en concreto, las, las cuestionamientos que me han hecho estas últimas dos semanas es de Culiacán. El problema es en todo el estado, este, yo creo que nadie se salva. Lo que pasa es que sí, sí aprendimos a generar un recurso personal de parte del básquetbol y es válido. Aquí los cuestionamientos es, los costos, el adueñarse de tanto tiempo de las instalaciones y de, y de los árbitros que son necesarios para otras competencias, este, que también ellos sabemos que trabajan por, por, que, ser remunerado. Pero, desgraciadamente hemos dejado de hacer competencias de calidad, por irnos a las competencias en donde ellos generan un poco de ingresos. Mucho, se puede decir prácticamente, porque, este, dentro de las últimas preguntas que me han hecho, tanto los medios de comunicación, delegados de equipos, incluso autoridades deportivas, te das cuenta de que culpamos al arbitraje, de los costos, se puede decir, valga redundancia, del arbitraje, cuando no es así. Se cobra una cantidad por juego, pero el árbitro recibe un poco más del 50% de lo que es esa remuneración. Entonces, hay una diferencia muy grande, y si tomas en cuenta la cantidad de equipos, los números de competencia, y, 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 y el rol de juegos, pues prácticamente es mucho lo que se junta en diferencia. Este, esto no pasa nada más en una sola liga, yo creo que tenemos varias, este, son convocatorias en donde se cobran inscripciones, es el costo que se llevan por juego de arbitraje, y no sé si haya alguna negociación con patrocinadores en cuestión económica, ahí te mentiría, pero lo preocupante es que se quedan con las instalaciones tanto tiempo que no dejan hacer otro tipo de básquet, o a otras personas hacer básquet, si se puede hacer del mismo, y que todos ganen, y los árbitros están cautivos. No podemos tener otra competencia, no podemos decir que sí, como dice Mauricio Márquez, el coordinador de árbitros de Culiacán, este, porque no lo tienen, ya tienen el compromiso con esas ligas, este, que son promocionales, y no se puede hacer otra liga, o otras, de otras categorías. Ahí estamos viendo un par de convocatorias de algunas ligas, ahorita a la mano tenemos los números de tres ligas, el caso del básquetbol municipal, que organiza el comité, el presidente del comité municipal de básquetbol en Culiacán, la liga Jesús Valdés, como tal, de esta persona, tenemos también el torneo de backstage, y el torneo bazareño, son tres torneos los que tenemos los números ahorita a la mano, el caso del torneo backstage, es un torneo al año, hay 41 equipos inscritos, la inscripción es de 1,900 pesos, estamos hablando de que por el torneo, en la pura inscripción, son 77,900 pesos lo que queda de inscripción. Además, lleva el nombre de backstage, suponemos que backstage es una alianza de patrocinio donde la empresa, pues por lo menos da la premiación, entonces estamos hablando que son 77,900 pesos al año, que si lo dividimos entre 24, que serían quincenas en lo que cobramos la mayoría, estaría ganando 3,245 pesos a la quincena. El otro caso es el torneo bazareño, donde la inscripción es bastante cara, un poquito más cara, son 2,500 y es de donde más jugadores se han acercado a mí, me han dicho que la inscripción es muy cara. Sin embargo, pese a que la inscripción es muy cara, el número de equipos también es mayor, son 54, alrededor de 54 equipos, lo que vendría dando un total de 135,000 pesos por un torneo. Organiza 2 torneos, serían 270,000 pesos al año lo que genera este torneo. Si lo dividimos, como lo mencionamos ahorita, entre quincenas, quincenalmente estaría ganando 11,250 pesos. Y el otro caso es el de Juan Pablo Pacheco, que cobra 1,400 pesos en la inscripción, es la más barata de estos y tiene 20 equipos, también el de menos, pero son 4 torneos al año, que terminan generando 28,000 pesos de inscripción. Este de Jesús Valdés fue lo que terminó generando más o menos, que también si lo multiplicamos por los 4 torneos y lo dividimos entre lo que son las quincenas, estamos hablando de una ganancia de 4,666 pesos a la quincena. ¿Cómo ves este número, Baltasar Ramírez? No, pues son críticos, críticos para el básquetbol. Solamente para aclarar, la liga de Basareño es una vez al año, nada más que el coordinador tiene otra liga, que se llama la cuarta, creo, que me llama la cuarta. No sé si sea la misma cantidad de equipos, lo desconozco, lo voy a decir sinceramente, pero lo que sí que los números hablan solos. Yo no sé si en realidad sea en total todo eso, si tengan algún tipo de negociación con algunos equipos, ahí se lo desconozco, pero es preocupante. Es preocupante saber que no podemos trabajar en el básquetbol. Algunos otros delegados no pueden hacer torneos, se acercaba Caballeros con nosotros también, y me decía Mauricio que no tenía espacio para ellos, para las ligas que tienen ellos que hacer. Entonces, el problema de nosotros es que, incluyéndome yo en mis tiempos, cuando estaba en el arbitraje y dentro del comité municipal aquí, nosotros hacíamos estas ligas en verano cuando se acababa el básquet, para tener un poco de recursos. Ahorita las ligas que hacen los árbitros las tenemos todo el año, e incluso entre ellos mismos se buscan un espacio. Estos árbitros son parte de otros árbitros que también hacen ligas. Entonces, te puedo decir, Vicente Núñez de Costa Rica, que hace sus dos ligas en Costa Rica y una liga aquí. El mismo Ángel Burrola de Costa Rica, que también tiene su liga allá. Mauricio Margas, que tiene una liga dominical y una empresarial, que también es árbitro. Entonces, si bien o mal, ellos se protegieron para tener un recurso fijo, pero el problema es que estamos acabando con un poquito del básquetbol, que es necesario para que nuestros jugadores tengan una competencia digna. Nosotros, como Ademeva, quedamos mal en un torneo el año pasado, al no terminarlo, por varias situaciones que se nos presentaron. Yo pido una disculpa a los delegados de los equipos, incluso a la mucha o poca afición que estuvo ahí al pendiente, pero prácticamente es eso, de que estamos chocando entre tantas ligas. Los jugadores son los mismos. Si hacemos un torneo de primera fuerza, son los mismos jugadores que están jugando en las demás ligas. No tenemos un respeto, un calendario. Ahorita hay tres ligas similares, la de Carlos García, la de Ariel Guerra y la de Juan Pablo Pacheco. Son tres ligas similares en donde están jugando los mismos jugadores, donde están prácticamente, si tú los tomas en cuenta, están jugando todos los días, así lo quieren. Ahora, se han acercado mucho los delegados conmigo por la cuestión de los costos del arbitraje, pero realmente quien hace la convocatoria son ellos. Deben de tener el aval del comité o el aval de Ademeba Culiacán, que es Luis Solís, ya teniéndola, pues cada quien dice dónde juega. Aquí lo preocupante es que el Comité Municipal de Básquetbol de Culiacán, que está con Pablo Pacheco también árbitro, no se ha preocupado por hacer un calendario de las ligas ni de los juegos para que, si no, no duren tanto, no tengan permanencia dentro de las instalaciones públicas, porque en realidad ni eso cuesta, ni eso les cuesta, a las instalaciones no les cuesta nada. De repente parilan un aro, arreglan un tablero, uno le pintó la media luna a las instalaciones, pero en realidad no tiene ni un costo. Como estaba César Ochoa, presidente del comité, hablamos con algunos delegados que accedieron, incluso uno de ellos sería el Guerra, Carlos García, que ahorita todavía están permanentes los torneos. Entonces les pedimos que como organizadores de torneos aportaran cierta cantidad al comité para las elecciones o para estos muchachos que viajan a selecciones nacionales o que tienen alguna especie de invitación o de fogueo. Y sí, sí funcionaba, incluso no ocupábamos en lo absoluto ir a cobrarles, simple y sencillamente el momento que se ocupaba, el comité no tenía que tener el dinero en la bolsa, se hablaba con ellos por teléfono, esto se ocupa esto, y sí, se hizo de una manera un poco informal, pero real. Había números para todos y salpicaban a todos. Aquí yo creo que esto cayó en un poco de desconocimiento por parte mismo del INDEC, en el que realmente no se ha acercado con el básquetbol, con la gente del básquetbol, un presidente del comité municipal que no se ha acercado con la gente del básquetbol, quiere estar ahí del presidente del comité, pero realmente no está trabajando, no se está acercando, no tiene autoridad sobre nadie, pero tampoco quiere respetar las autoridades, en este caso un servidor. Él se mantiene al margen y mientras él esté al margen y sea la autoridad que el INDEC quiera tener ahí, entonces en ese momento nosotros estamos hechos a un lado, pero decirles que Ademeva no deja de trabajar. Ademeva Culiacán con Luis Solís y de la mano de César Ochoa, antiguo presidente del comité, y el mismo Ariel y la gente, sigue trabajando, sigue trabajando con las elecciones. Ahorita, por ejemplo, van Pedro Leal y César Ochoa a Nogales, con la U17, la selección Sinaloa U17, a finales de este mes, donde prácticamente el 80% del equipo es de Culiacán. Ya tenemos el apoyo por parte de un patrocinador, incluso se está platicando con el instituto para que vayan con más comodidad, pero Culiacán no deja de trabajar. Lo que sí es que no podemos nosotros llegar como asociación a regir dentro de donde hay un comité y que tiene el respaldo del INDEC, en este caso del licenciado Bodio, no podemos llegar a decirles lo que está pasando y lo que se tiene que hacer, porque ellos no respetan a uno como autoridad, nosotros nos mantenemos al margen. Y las personas que están con nosotros, afortunadamente, se han tenido resultados y me da mucho gusto a mí, que personas que han estado conmigo los últimos ocho años, como es Pedro Leal y César Ochoa, como directivos, sean sus hijos los que ya forman parte de Selecciones Nacionales, porque yo digo que es un apremio a la lealtad, a la lealtad y el reconocimiento de ellos, porque no nada más son coach de Ademeba, sino también son padres de familia, con sus hijos y han entregado la vida. Y así como ellos, está Sergio Cruz, está Luis Solís, o sea, el mismo Ariel Guerra, que en su tiempo fue coach de Selección Nacional, fue hasta un premundial. O sea, mucha gente que se ha permanecido con otros y otros que estuvieron y ya no están. Lo dices bien, prácticamente, pues, hay una división que se nota entre el básquetbol estatal, el básquetbol municipal, concretamente el caso de Culiacán. También, como lo mencionabas, hay un tema ahorita de los castigos a los jugadores, ¿no? Hay muchos jugadores que están castigados, me investigué, me acerqué a la gente del instituto, que se supone el Instituto Municipal del Deporte, es quien debería tener esos registros, y me dice, aquí no hay ningún jugador castigado, me dice, no hay ningún jugador sancionado, nadie ha traído el acta, nadie ha presentado una denuncia de alguna inconformidad, ni nada, me dice, pero ellos siguen estando castigados en las ligas. ¿Cómo está el tema de que jugadores castigados, pero no castigados? Vamos a decirlo de manera muy drástica, ¿no? El básquetbol de Culiacán se hizo una mafia, una especie de círculo muy cerrado, en donde las personas o los delegados se ponen de acuerdo entre ellos, incluso yo solamente, como asociación, tengo dos personas castigadas, incluso hoy se le levanta el castigo a una de ellas, que es Edgar Torresillas, y la otra es Óscar Benítez, que ambos tenían dos años, Edgar Torresillas, tuvimos reuniones con ellas, en donde se le permitió el uso de la voz, justificar su situación, pedir una disculpa, se negoció durante casi un mes, la situación, el fin de semana decidimos, junto con el Colegio de Árbitros de Culiacán, Jorge Bagasuma, que es presidente de árbitros a nivel Estado, y un servidor, levantar el castigo a Edgar Torresillas, a partir de hoy lunes, hoy se le entrega el acta, y se le va a hacer llegar al licenciado de abodio, el problema es que no soy yo, quien tiene que acercarse al licenciado de abodio, para dejar el documento, yo soy una autoridad a nivel Estado, pero si es necesario, tenemos que hacerlo, porque tiene que hacerse estos castigos, de manera transparente, y incluso la situación de los árbitros, ellos no pueden, ni deben sancionar, más que hacer el reporte, y la cuestión de los delegados, en las ligas, lo que tienen que hacer, es hacer su castigo, como su liga, y hacer el documento, hacia el comité municipal, para que este me lo haga llegar a mí, y poder hacer, un compromiso, con el jugador, a nivel Estado, porque si bien o no, si bien o mal, Nabolato, está solamente a 23 kilómetros, es otro municipio, y si lo castigue, le voy de aquí como municipio, entonces, podrá jugar en Nabolato, o en La Palma, entonces, la idea es, de que, si esa, si realmente, se merece una sanción, que sea como debe de ser, no vamos a hablar de drástica, como debe de ser, y con las autoridades, que deben hacerlo, una vez que, que se forme, en la punta del iceberg, si, y se empiece a descongelar, el agua va a caer para todos. Así es, como lo mencionas, pues varios, este, jugadores, que incluso se han acercado, y me dicen, oye, pero es que, estoy castigado, pero, no me dejen jugar, y, pero el municipio, no tiene nada, ahí está el caso, y también, por último, ya para cerrar, el, el tema, de, de lo que viene siendo, el básquetbol, platíquenos un poco, el tema de los apoyos, porque tengo entendido, que como lo dices, el INDE te da, pero, de una forma, en la que no debería de dar, y, el INDEC, te da, no te da, o no te da. Pues mira, del INDEC, del INDEC, a lo que tengo entendido, y lo único que sea, a mí no me puede dar, absolutamente nada, lo que sí nos ha apoyado, es con un vuelo, a Santiago Ochoa, y creo que seis mil pesos, a una selección, o quince, a principios de año, de seis mil pesos, y es todo lo que he escuchado, que aporta, que aportó el INDEC, desde, noviembre del año pasado, ¿no? si me equivoco, o hay algo más, no lo sé, lo desconozco, lo digo, porque las personas, así como se acercan con el INDEC, se acercan conmigo, para que le pide el apoyo, al Instituto del Deporte, de Sinaloa, al ISDE, en este caso, este, la situación con el ISDE, no es que no nos dé, de cierta forma, sino que aún no, tenemos esa organización, que debemos tener, como dices tú, mientras el básquetbol, esté dividido, mientras unos pidan aquí, otros pidan allá, el Instituto trata de atender, y, y realmente, este, el apoyo al básquetbol, no pasa nada más por mí, ¿no? Yo tengo entendido, que he apoyado a otras personas, este, no directamente por Madre de Meda, pero a fin de cuentas, son basquetbolistas, y se agradece, a nosotros, el enlace, porfirio, grande, que estoy muy agradecido con él, no nos ha fallado, este, incluso, de último momento, se le piden las cosas, él ve cómo nos ayuda, pero a fin de cuentas, este, el Instituto del Deporte, si nos, ha mantenido, ha mantenido, y gracias a eso, son los resultados que tenemos, con jugadores de selección, desgraciadamente, no hemos podido, avanzar, en la situación de, de medallas, en las olimpiadas, este, es un proceso, en el que estamos trabajando, Sergio Cruz, el Izalde, de Madatlán, que es el que nos ayuda, con las cuestiones técnicas, están analizando la situación, viendo qué es lo que nos falta, porque, si bien o mal, si tenemos jugadores, en casi todas las elecciones nacionales, el no por qué tener una medalla, entonces, nosotros, de la mano con el Izalde, se ha hecho un proyecto, se han hecho varias cosas, tenemos que hacer competencias estatales, que también hemos desaparecido, por cuestión de colgarnos, de la olimpiada, queremos, nosotros, estamos en una zona, de confort, en donde, con la olimpiada, con la olimpiada estatal, queremos resolver, nuestras elecciones, a nivel nacional, porque ahí los vemos, y antes teníamos, que hacer nuestras competencias estatales, no es justificación, pero, nosotros ahorita, como te decía, tenemos competencias, que no son parte, que no son parte, de la olimpiada, como son las dos selecciones U13, la selección U17, varonil y femenil, que no están dentro, de la, de la olimpiada, pero vamos a salir a participar.